Para vos, Alberto Gómez, pensando en tiempos remotos, con muchos boletos rotos te fuiste sin decir adiós. ¡Campana de largada! ¡Largados! Allá en el tiempo del copo, peinaba el agua florida, cuando era linda la vida, y era mi escuela un estudo. Nació mi amor por los pincos, con estilete y surplices, y ese amor echó raíces al llegar mi juventud. Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos, frufru de tiempos queridos, que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza, cubierta por tanta nieve, con los hijos de congreve, vuelvo a rejuvenecer. Milonga que peina canas y llora por San Martín, a mi Antonio B. Porteño, cordón, rullipi, fermi. Milonga que peina canas y ablanda mi corazón, como el maní botafogo, rico lombardo y macón. Yo vivo con los recuerdos de Floreal y Melgarejo, Mugeto, Mega Bermejo, Mineral Cocleso y... Y cuando llegue la hora, de dar el último abrazo, me iré pensando en un payaso, para morirme feliz. Milonga que peina canas y llora por San Martín, a mi Antonio B. Porteño, cordón, rullipi, fermi. Milonga que peina canas y ablanda mi corazón, como el maní botafogo, rico lombardo y macón. Como el maní botafogo, rico lombardo y macón.